En los últimos años, la aparición de narcomantas amenazando a distintas personalidades públicas en Tijuana ha sido una constante. Sin embargo, la ciudadanía ha ido normalizando estos eventos, los cuales no evocan el mismo pánico que generaban antes. Tijuanenses señalaron que estos mensajes se han avistado desde hace al menos 10 años de manera recurrente, y que han sido tantos que las personas ya no se preguntan cómo es que sigue ocurriendo si incrementó el número de vigilantes por parte de la policía, el Ejército y la Guardia Nacional. No, pues, porque los de Tijuana estamos impuestos a eso y más, por eso pasan casi desapercibidas. Unos 10 años para acá. Así es, más común. Recientemente, desde hace unos meses, aunque siempre han estado presentes en la ciudad, siento que ya son tantas que ya la gente dice otra más, ya no hay ese impacto que antes tenía. Las personas ya lo normalizan y en cuestiones de corridos y todo eso, entonces como que ya las personas ya hasta lo toman como algo normal. Las personas en general no se ponen a pensar, ¿sabes qué? Aquí la situación, cómo el gobierno, cómo tanta seguridad vaya, cómo puede haber esas situaciones, ¿no? Por su parte, la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, comentó que es importante destacar que fueron detenidos los tres responsables de colocar una de las mantas más recientes y que las investigaciones para corroborar si se trata de delincuentes relacionados con el crimen organizado o no ya iniciaron por parte de la Fiscalía. Dice, ya basta de sus cuotas impuestas para su beneficio, Miguel Ángel Bujanda Ruiz y Marcelo de Jesús Machay. De darle preferencia a sus socios del CDS, los tenemos plenamente ubicados. Recuerden, funcionario público, ¿no le rebotan las balas? Le rebotan las balas. C, G, N, no sé qué más. Estos tres individuos no tienen antecedentes. Hasta este momento, a esta hora del día, no se ha demostrado si pertenecen o no a un cartel. Ojalá que pertenezca, porque entonces eso nos daría la óptica de qué clase de personas pertenecen y a qué clase de personas nos estamos enfrentando. Entonces podemos, con la Policía Municipal, Federal y Estatal, enfrentarnos a este tipo de personajes. Los detenidos de las mantas ya están, las mantas tienen sus respectivos detenidos. Luego entonces el mensaje es, esta policía está trabajando. Los detenidos ahí están y la investigación ya está en proceso. La ciudad sigue siendo percibida como violenta de tal forma que los habitantes están acostumbrados a vivir y observar estas situaciones. Informó para Síntesis Noticias, Fabián Arredondo.